Vamos a emprender una recorrida por los diferentes departamentos de la provincia de Mendoza arrancando por el departamento de Maipú y una actividad que compete a la educación. Claro que sí, vamos a repasar un congreso de educación, el primero que se desarrolla a nivel nacional de educación y docencia va a ser el día viernes 23 y sábado 24 de junio en la bodega Baudrón, San Martín 675. El objetivo es promover y desarrollar el trabajo docente en la escuela pública y las inscripciones se pueden realizar a través de la página web www.educlaves.com.ar Vamos a repasar además qué sucede en el departamento de Godecruz, la segunda expo ambiental el viernes 2 y el sábado 3 de junio de 9 a 5 de la tarde en el ala oeste del Parque San Vicente. Habrá stands de energías alternativas, innovación tecnológica, charlas y debates con la correspondiente comida saludable, ¿no? Muy bien, claro que sí. Y vamos a también repasar qué sucede, algo muy interesante en el departamento de Maipú, como recién mencionábamos, pero esto hace al acceso a una de las vías más importantes que tiene esa comuna, como es la calle Tropero Sosa. Y es que por una inversión que superó los 4 millones de pesos, Vialidad Provincial mejoró el tránsito de los miles de usuarios que utilizan esa arteria. Concretamente, se logró volver a pavimentar. La ruta provincial 8, también conocida como calle Tropero Sosa, es uno de los ejes viales más importantes para la comunicación este-oeste y viceversa del departamento de Maipú, una arteria con importante caudal de tránsito que une el radio céntrico del departamento con Coquimbito y luego en dirección este, con Rodeo del Medio, la ruta provincial 50 y la ruta nacional número 7. Más que importante, esta novedad y este nuevo pavimento, nueva carpeta asfáltica que tiene la calle Tropero Sosa del departamento de Maipú. Entre las calles Urquiza y Castro Barros, en una extensión de 2.200 metros, fue la obra que fue ejecutada con personal y maquinaria propias de la entidad vial e incluyó la limpieza de la superficie, la construcción de una base, además la construcción de una estructura de pavimento lograda con el sistema de mezcla densa en frío. Bueno, un poco más técnico, nos volvimos. Lo cierto es que la calle... Para que no se quiebre, para que no se quiebre y para que no se hagan los pozos. ¿Usted cómo conoce de calles? Me sorprende. La carpeta asfáltica, ya ahí me sorprendió ahora con el tema de que sabe las mezclas. Ayer sorprendía a Shekiel Nacevich, ya me había insinuado con que esquiaba desde muy chico. Yo sorprendo todos los días. No me diga. Sí, todo sorprendiendo. Mire usted. Por la vida, por la vida.